...por la revolución mexicana, al servicio del pueblo, presenta... ...perciosa camisa, al servicio del pueblo, presenta... ¿Te interrumpo? No hago nada, no puedes interrumpirme. Venía a usar mi tejido. El tejido de las mujeres no es sino la escurba para poder escuchar mientras pasan inadvertidas. ¿O un instrumento que se permite tener ocupadas las manos? Para no arañar la cara de alguien que dice Incafín. Lengua de ácido. No lo decía por ti. ¿Por quién le conté? No sé. Muchas veces tienes que escuchar cosas que sabes que son absolutamente tontas. Y hacer como si fueran las más interesantes del mundo. Buena disciplina para el espíritu. ¿Te parece? Yo no lo creo. Más bien pienso que es una especie de esclavitud para las mujeres. En el último caso, aunque nadie parezca aceptarlo, también nosotras podemos pensarlo. Ya veo, eres una feminista. ¿Una qué? Feminista. En Europa hay un movimiento para convencer al mundo de que el hombre y la mujer tienen iguales capabilidades. Por lo tanto, deberían tener iguales derechos. Parece razonable. Inclusive quieren que se les otorgue el voto y el acceso a los votos públicos. ¿Y eso se produce en esa? Claro. Imagínate a una mujer de diputada. ¿Por qué no? No me dirás que ustedes los hombres lo han hecho muy bien. La política es un asunto viril. ¿Qué viril ni que nada? Mira cómo es este país. Más de 30 años de autocracia. Las libertades perdidas en todos los órdenes. Controladas estrictamente por una policía secreta. Que inclusive puede estar escuchándonos en ese mismo instante. ¿Dónde es que piensas que no son? Claro que pienso. ¿No te crees que me gusta desentrañar este ridículo papel que le pide papá? La señorita de buena familia. Bordar, tejer y sonreír. En mi casa por alrededor se escuchan tonterías. ¿Para qué sirven mis ridículos bordados? ¿Y mis absurdos tejidos a quién abrigan? Un rato bonito. Bonito. ¿Qué sentido tiene esa palabra? ¿A quién le importa lo que hago? ¿Por qué sigo en el mundo cuando el hospital de Belén es la posibilidad más asquerosa? Si los pobres indios se mueren a millar sin tener enfermeras que los mueren. Es que yo no podría hacerlo. ¿Pero tú? Claro. Yo soy una señorita bien educada y disminuida que sirvo exclusivamente para hacer tontería. Es extraño. Me parece que hace ya tanto tiempo que regresé de boca y hasta ahora es que escucho esas palabras. Siempre está reservada. ¿Y a quién le voy a poder decir nada? Es decir, es una niña tonta que no piensa ni en el bucle de tu mamá. Papá parece una pared intelectrable. ¿Y nada? ¿Pienso que es una mujer admirable y llena de cualidades? Sí, supongo que sí. Pero siempre está demasiado ocupada en tu vivienda. Ah, eso no es cierto. Creo que eso es lo peor de todo. Tener que soportar ser la hija del general Paredes ya es difícil. Pero ser la hija de la señora Paredes es insoportable. ¿Para esto por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No lo entiendes? Es extraño. Cualquiera que nos observe desde afuera puede pensar que no tenemos todo para ser felices. Sin embargo, entre papá y tú hay un abismo que se hace más grande cada día. Es decir, hay yo una distancia infinita que nada ocurriera. ¿Y entre mamá y tú? No voy a seguir hablando sobre el asunto. ¿Has pensado en trabajar? ¿Hacer algo que vaya más con sus aspiraciones? Papá nunca lo permitiría. Él define mi destino de manera absolutamente misteriosa. Nadie puede fijar el destino de otra persona. Pero él lo ha hecho. Y ese destino se llama Oscar de la Loma. Bueno, Oscar o cualquier otro que pertenezca a nuestra clase. Que tenga la cabeza tan vacía y las manos tan inútiles como las mías. ¿No tienes que casarse con él si no quieres? ¿Y qué otra posibilidad tengo? Si no eres Oscar, será otro exactamente igual a él. Provenza, la vida es amplia y llena de prodigiosas posibilidades. ¿No puedes quedarte encerrada entre esos prejuicios que te asisten? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Salí al mundo a buscar un hombre que me entienda y me entienda mis ansiedades como me sentí. Eso. ¿Salí al mundo a vivir tu propia vida? Sí. Ya me estoy. Mi destino es claro. Tejé y tejé. Mientras escucho locuras y tonterías a mi alrededor. Mientras escucho locuras y tonterías a mi alrededor, no te dejes asfixiar por todos esos prejuicios inventados para hacernos creer que somos diferentes. Mientras escucho locuras y tonterías a mi alrededor, no te dejes asfixiar por todos esos prejuicios. Mientras escucho locuras y tonterías a mi alrededor, no te dejes asfixiar por todos esos prejuicios. ¡Oh, Dios mío! Lore constante no besarme, es capaz de correr la carrera de los 100 veces. ¿Cómo pasa si te lo hiciera? Sí, cierto. Lore misma quiere besar a nadie. Ni se le da la gana de dejar de decir cosas feas. Mamita, enséle a Lito las cosas tan lindas que encontramos. Cecilia, por favor, quiere dejar de hablar con una niña mimada y no le digas grito a tu hermano. A ver, ¿es que comprar? ¡Oh! Vestidos, vestidos y vestidos. Como ya estoy en la época de fiestas, necesito muchas cosas que ponerme. ¿La época de fiestas? ¿Como en Europa? Sí, sí, como en Europa. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, hijita! ¿Cómo abueleaste? ¿Qué cosa? Sí, abueleó. ¿Abueleó? Que salió exactamente igual a su abuela. Pero mi abuela creo que era mi encantadora, ¿verdad? Pues, sí, supongo, precioso. Pero no me miren como si supieran otra. En todo caso, una puede permitirse una broma privada de vez en cuando, ¿no? ¿Qué has hecho todo el día, David? Aburrirme. Pues, debiste venir con las cosas. Placeros hasta cada día más lindo. Lleno de tiendas con cosas de transe y de talla. Pero no nada. Ay, mira, dile a permíteme que te desplazas a tu cuarto, por favor. Ay, me muero de nada de quitarme los papás. ¿Pero por qué no lo haces? No, porque tu papá está en el despacho y si no le pasa, ¿qué te cuento? La yo te amo. Ay, mi hijita. Ahora, Gabriel, mira, te llevo, te dejamos. Ah, gracias. Muy bien, todo. ¿Suscríbete? Tal vez no, pero debo salir inmediatamente de la ciudad. ¿De la ciudad? ¿Pero te la vamos de por qué? Mamá, no puedo explicar, te tengo que salir. Venga, pero es absurdo. Explícame si te la vamos de más. Muy bien, pero no digas una sola palabra a mi padre. Voy a su amor. En 1906, el gobierno del General Díaz tuvo que enfrentarse a numerosas actividades de la oposición liberal organizada. Los hermanos Flores Magón ubicaron en julio de este año el programa del Partido Liberal en que se invitaba al pueblo a luchar contra la dictadura portiriana. Un mes antes, en la población minera de Cananea, del estado de Sonora, los mineros decidieron ir a la huelga, exhibiendo a la compañía norteamericana el cumplimiento de una serie de peticiones. El resultado de la huelga fue práctico y su significación histórica muy importante. Compañeros, solo hemos venido frente a estas oficinas para que los mercados dedicamos de interés que lo hemos decidido hacer. Ayer publicamos una hoja en donde se dice que el pueblo obrero se declara en huelga desde esta fecha. Estamos pidiendo cosas que gustan, que se nos paguen 5 pesos de años de cuento como mínimo y nada más con 8 horas de trabajo. Y que no se trate a los mexicanos como inferiores. No podemos tolerar este plato en nuestro propio pueblo. Un mexicano vale lo mismo que un chino o que un negro. Solo un gobierno como el nuestro puede permitir los privilegios de los aventureros y la opresión de los trabajadores mexicanos. ¡Uranse a la huelga! ¡Vamos! y y la situación este es el compañero de su maría también es nuestro amigo los miembros pero no me imaginé que las cosas que se pusieran tan mal y tampoco pudiera qué es lo que hace este tipo el día primero de la noche los trabajadores decidieron ir a la rueda deberían entre otras cosas que los sueldos de los mexicanos fueran iguales a los de los norteamericanos que empleaban la compañía y también pedíamos que nos dieran trato de personas y no de animales en los últimos meses han muerto varios hombres por los malos tratos y las malas condiciones de vida en las minas bueno, ¿cómo empezó el conflicto? pronto en las oficinas de la compañía pedimos a los mexicanos que se unieran a nosotros íbamos en paz y no queríamos sacar nada por la fuerza ni llevábamos armas pero de repente salieron varias formas con fusiles y no se hicieron una descarga una estupidez bueno, y hubo muchos heridos hubo varios muertos y muchos heridos de las dos partes porque los trabajadores se indignaron con la descarga y atacaron con piedras el edificio después se unieron los norteamericanos que estaban en las oficinas y en las casas cercanas cuando los persiguieron por toda la población por eso tuvimos que subir a la tierra pero ¿qué es lo que hace las autoridades locales? no es posible que no se den cuenta de nada ¿y qué quiere hacer que hagas? pues lo que hacen siempre ponerse de parte de los extranjeros no lo entiendo desde el gobernador hasta el ultimo archichin le están contando a nosotros otro más ha habido mucho de alguien creo que solamente los encuentros del día 2 hubo más de 30 muertos ¿ya sabes que el consul de los Estados Unidos pidió tropas de su ley? sí los vías malos de la población es absolutamente intolerable ¿qué tiene que hacer tropas extranjeras en un conflicto local? hay que hacer algo urgentemente ¿cómo? la ciudad está patrullada por tropas mexicanas extranjeras nosotros no tenemos armas y la matanza no puede seguir ¿qué podemos hacer, amigo? no, no lo sé pero hay que buscar una solución ¿quiere ir a mi compañero como dicho? voy a hacer servicio vean, José Luis ¿quieres que te diga lo que pienso, Gabriel? que poco no hay nada que hacer las autoridades locales están contra el movimiento y terminarán por someterla a sangre y fuego si insistimos en mantenernos aquí la matanza continuará tenemos derecho a eso, dímelo creo que no además la dirección del movimiento no está en el jornal José María, ¿qué pasó? ya aprendieron a todos los dirigentes a Barca Calderón y a Diego a todos los cincuenta son los aprendidos ¿cómo? y aparte nosotros tenemos que fugarnos ahorita mismo el orden de mi atención contra ustedes contra mí así acabó todo, compañero no no pero entonces ustedes se han creído que yo soy personalmente responsable de todo lo que pasa en el país no pero eres gente cercana al gobierno y defiende sus pactos por todos que sean acepta lo que ha sucedido en Canarias sí sí una tempestad en un barco de agua es lo que ha sucedido en Canarias yo he estado en todas las verdaderas batallas del país y sé lo que son ustedes tienen armado un escándalo como un simple motinca y ejero en cualquier pueblo del país y encabezados por unos locos y la mañana nos vamos a la hacienda a pasar una temporada y ya acabó también la caída de Conomport fue al principio un simple motinca y ejero ¿qué sabes tú de la caída de Conomport? lo que tú mismo me has enseñado que ese motín era el principio de una guerra civil no discuta no es necesario discutir con serenidad si no sé lo que ocurrió con Conomport sé perfectamente lo que ocurrió en Canarias ¿está bien? pues yo te voy a decir lo que ocurrió en Canarias sin haber estado ahí un grupo de mineros más o menos pobres, más o menos escandalosos hacen una huelga antes organizábamos batallas, no huelgas luego unos norteamericanos asustados les lanzan unos cuantos manguerazos y disparan cuatro disparos y mueren dos gente y entonces con esto parece que se ha acabado el mundo muy simple pero las cosas no son así los mineros de Canarias como los campesinos de todo el país tienen 20 años de tolerar el hambre y los crímenes de la paz cotidiana y ya no lo soportan prefieren la guerra a la paz cotidiana hablas como todos esos locos románticos no sabes lo que dices no, tengo la cabeza en su lugar preciso, en medio de los hombros no puedo tolerar que se asesine a 20 trabajadores sin motivo ¿y quién los ha asesinado? un ejército de mercenarios del país vecino y el gobierno que visita al gobernador y envía a San Juan de Urú a los mineros en vez de protestar por invasión de tropas extranjeras no les hace tú contra eso pero muy distinto aquello es una verdadera lucha esto es una simple caricatura la caricatura la caricatura es el ridículo gobierno que tenemos en China Gabriel sí el gobierno al que tú sirves es una caricatura es algo más que una caricatura es una broma pesada una dictadura estúpida decadente, criminal y brotesca no te permito que me hables en ese tono te has vuelto un insolente y tú te has vuelto un pobre conservador ¡Gapriel! ¡Gapriel! Gapriel la 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 Gracias por ver el video.